En este vídeo te quiero mostrar el kit de LEGO Safety, el cual combina bloques tipo LEGO como estos más estas innovadoras tarjetas a fin de crear estrategias y capacitaciones lúdicas en seguridad y salud en el trabajo. Trae 50 piezas de LEGO, 36 tarjetas amarillas con retos de 6 puntos, 36 tarjetas azules con retos de 5 puntos, 3 tarjetas numeradas y 7 tarjetas con las normas de construcción durante el juego. ¿Cómo se juega? Todas las tarjetas deben estar volteadas y armadas en su grupo correspondiente. En la parte de atrás de las tarjetas tienen un icono o un dibujo igual por grupo. ¿Lo ves? Acá, en este caso, hay que voltearlas y se arman entonces estos 4 paquetes. 1, 2, 3 y 4. 4 paquetes de tarjetas. Vamos en este orden. Primero acá, los participantes deben ser divididos en mínimo 2 grupos y máximo 3. Son los máximos que pueden participar. Mínimo 2 grupos, máximo 3. ¿Cuál va a participar primero? Cada representante del grupo saca una de estas tarjetas que no se sabe qué número tiene. Si sacan, por ejemplo, esta sería el 3, este sería el 2, este sería el 1. En el orden que sale el número, así sería el orden de participación. El que saque el 1 sería el primero, el que saque el 2 sería el segundo, el que saque el 3 sería el tercero. Luego, deben tomar una de estas tarjetas. Allí, estas tarjetas les van a decir cómo van a armar la figura con los Legos. En esta dice, por ejemplo, que alguien del grupo debe tomar la tarjeta y los demás deben construir, pero la persona que tiene la tarjeta no puede darle instrucciones usando la voz. No puede hablar a la hora de dar instrucciones de cómo armar la figura que luego van a elegir desde estos puntos, desde estos dos mazos que están acá. Ahora, por ejemplo, luego, si él saca esta tarjeta, luego él escoge una de los mazos, ya sea que quiera hacer 5 puntos o se quiera hacer 6 puntos, la de 5 puntos es más fácil que la de 6 puntos. Si ven, este es un poco más sencillo que este. Y así, hay 36 tarjetas distintas unas de otras. La persona que dirige no puede estar hablando. Él tiene esta carta y dirige a los demás para que armen esta figura con los Legos que tienen acá, pero no puede hablarles. Tiene que hacerle señas, va a tener que ingeniárselas, pero no va a poder hablar. Si sacara la siguiente tarjeta, por ejemplo, esta, dice que los constructores pueden mirar la tarjeta, pero no van a poder usar sus pulgares. Durante la construcción no van a poder usar los dedos pulgares. En esta tercera tarjeta, los constructores no pueden mirar. El líder del equipo podrá mirar, pero los constructores no. Entonces, la recomendación en este caso es vendarlos o que haya un miembro del equipo contrario revisando que nadie esté viendo durante la construcción de la figura. En este, el constructor, los constructores, acá, tienen que estar de espalda al que tiene la tarjeta, que es la única persona que sabe cómo es la figura. Y él puede darle instrucciones a los demás, usando la voz, usando lo que sea, pero tiene que estar de espaldas. Es decir, que no va a poder ver lo que están construyendo los demás. En esta tarjeta, los constructores solo van a poder usar la mano izquierda. Van a tener que inmovilizar su mano derecha, van a tener que dejar de usarla y solo van a poder construir con una sola mano, la mano izquierda. En esta tarjeta, el líder del equipo va a poder mirar la tarjeta y no va a poder ver lo que construyan sus compañeros. Pero, y las instrucciones que dé, cuando los compañeros le pregunten, él va a poder responder sí o no, correcto o incorrecto. Por ejemplo, necesitamos, ¿cuántas piezas? De esas piezas cinco, él va a decir, correcto. Bueno, de esas piezas, una tiene un borde inclinado y dos pines. Sí, correcto, y así. Y en la última, todos van a poder ver la tarjeta y todos van a poder construir. Es la más fácil que hay. Después de elegir el turno, elegir la forma en que lo van a construir, entonces vienen a los mazos de cinco o de seis puntos y eligen la figura que deben construir. Estas figuras coinciden con las chicas que nosotros les estamos suministrando. El tamaño es exactamente el mismo, miren, encaja perfectamente. Acá en las figuras. Entonces, el truco consiste en saber cómo construir de una forma para que al dirigir al grupo y al equipo que le toque hacer la figura, lo hagan en el menor tiempo posible. Al final, viene la reflexión. ¿Cómo se sintieron usando una sola mano? ¿Cómo se sintieron sabiendo que no podían ver cuál era el resultado? ¿Cómo se sintieron trabajando de espaldas? ¿Cómo se sintieron trabajando sin ver? ¿Cómo se sintieron trabajando sin los pulgares, sin hablar? Entonces, aquí vienen las reflexiones de la importancia de cuidar sus manos, la importancia de la comunicación, la importancia de un buen feedback, etcétera, etcétera. Ya las reflexiones vienen de parte de ustedes. La idea es que los trabajadores expresen cómo se sintieron y vean cómo el trabajo tan sencillo de armar un Lego se puede dificultar con estas situaciones típicas de un accidente o de una mala instrucción durante el trabajo o no seguir adecuadamente las comunicaciones que recibimos de nuestros jefes, etcétera, etcétera. Ya viene allí la imaginación de parte de ustedes para que los trabajadores puedan ser guiados y que las reflexiones sean las adecuadas para que el mensaje que ustedes quieran transmitir cale de una forma divertida y vivencial.